hola señores qué tal cómo están estamos aquí en cultura del whisky ahora sí ya creo con el setup que tiene pensado que es mucho mucho más ágil pero es como un buen balance también entre la calidad de audio y de vídeo y la practicidad no tengo una base cita nueva que me gustó porque es muy muy pequeña ya no tengo que sacar el boom de micrófono y un accesorio que me permite poner mi celular y iphone encima de la mac entonces con esto podemos grabar un vídeo mucho mucho más práctico pero con calidad profesional de audio y de vídeo pues 4k comencemos de qué trata este vídeo bueno quiero platicar se me olvidó tengo que por mí ahí está permíteme un segundo perdón perdón ya les había comentado estos vídeos no van a tener edición como tal estricta aquí tengo una glenker esta es una de lujo de cristal cortado y tengo aquí una botella de broclar y de qué vamos a hablar no va a ser la crítica de este vídeo para que en caso de que no les interese este whisky no le vayan a cambiar el canal vamos a platicar acerca de las barricas y del proceso de maduración y saqué la maduración aditiva la maduración interactiva y la maduración sustractiva lo vamos a ver a un nivel un poco general no no a un nivel químico ni mucho menos si no este no es un curso para empezar a fabricar whisky yo no sé por qué hay gente que le que piensa que que la mayoría de las personas les interesa ese nivel aquí somos aficionados somos personas que nos gusta disfrutar del whisky y que queremos un poco más de entendimiento bueno este whisky me parece un buen ejemplo la verdad es que estaba buscando una botella por abrir pero creo que eso lo haré para un siguiente vídeo porque me parece perfecta la etiqueta de broclaric porque pasa algo muy curioso con con de classic lari y lo curioso es que esta empresa te da un código para que tú puedas buscar qué tipo de barricas están involucradas si no te dicen exactamente cuál es la edad que tiene el whisky pero sí te dan una pista que ayuda bastante a comprender pues cómo funciona esto del proceso de maduración sí y es bastante buen buen dato para el mundo del whisky me voy a meter en la página web de broclaric aquí está por cierto tiene una página web padrísima me piden mi edad vamos a ponerles mi edad no se asusten bueno me piden el año de nacimiento no se los puedo decir ese es dato dato confidencial a ver me sale un pop up y tengo que ir a la sección me imagino de broclaric y tengo que llegar a un punto en el que me pidan el código de mi botella pero está un poco escondido la verdad siempre como que tienes lo deberían de poner como más a la mano a ver creo que tengo que ir al classic lari bla 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 y aquí enter five digit code bueno eso ya lo buscan ustedes señores en la página de broclaric tienes que escoger en el menú la sección de broclaric porque también tienen por charlotte tienen octomony etcétera y ya que están en la sección de broclaric ingresen a el classic lari si ya cambió ya son letras más grandes me empezó a dar un poco de calor igual ahorita me tengo que parar otra vez todo lo que pasa detrás que ustedes no ven y que luego hace que la edición de un video sea más compleja de lo que parece bueno yo tengo la botella para que ustedes hagan el ejercicio que tiene código 22150 ajá entonces le voy a dar reveal para que me salga la receta de mi botella en específico ya le di click parece que no pasa nada ah ok tengo que poner tengo que poner la diagonal es 22 diagonal o sea al revés pues 150 esto es un es un error de interfaz pero bueno no creo que la gente de escocia esté viendo este video pero bueno es un dato por ahí al aire y ya me sale exactamente del 22 diagonal 50 ahorita se los muestro me sale exactamente que whiskeys comprenden si ahí sale 2250 y a ver si le doy un poquito de scroll me salen todos los tipos de barrica pero no nada más los tipos sino las barricas exactamente utilizadas o sea que si utilizaron dos barricas de sherry aparecen las dos barricas de sherry si utilizaron 3 de bourbon aparecen 3 de bourbon y bueno ¿cuántas barricas se utilizaron aquí? este es un batting de 83 barricas ¿qué es un batting? viene de la palabra bat ¿sí? un bat es como una megabarrica una barrica enorme en la que pueden hacer como un maridaje pueden mezclar varias barricas caben muchas barricas en un bat y yo creo que deben de caber como 83 por aquí está el dato ese dato no lo no lo conozco con precisión pero para que quepan 83 barricas pueden darse una idea de la volumetría que tiene un bat son 4 vintages 6 tipos de cebada y 13 tipos de barricas distintas ¿sí? ¿qué tipo? aquí viene que son dos barricas les voy a leer un poco ¿no? dos barricas de dice ¿por qué comentan esto? porque a ver el whisky tiene muy pocos ingredientes y la cebada es uno de ellos entonces el tipo de cebada que utilices claro que influye mucho en el en el este en el sabor del en el sabor del perdón estoy un poco desconcentrado en el sabor del destilado antes de madurarse en el new make ¿sí? pero no te dice el distillation year de la barrica ¿por qué? porque solamente te dicen el distillation year de aquellas barricas de las más jóvenes no de las más viejas ¿sí? ¿por qué? porque no quieren que interpretes esto como ah entonces hay un promedio ¿no? sino que al igual que en todos los whiskies solamente les permiten declarar la barrica más joven que de esta que en este caso es 2015 es el año de destilación o sea que en ese año es cuando pusieron a madurar el whisky me está dando un poco de calor y fue embotellado en 2022 entonces hay que hacer la resta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022 son 7 años ¿sí? el whisky más joven ¿qué otro tipo de barricas? bueno dos barricas de USA Bourbon Barrel First Fill es como que primero es como que primero te sale el país ¿sí? entonces por eso arriba decía France y después French Oak porque hay que especificar que es French Oak no lo mismo el roble francés que el roble americano entonces estábamos entonces estábamos en el USA Bourbon Barrel First Fill ¿sí? y después ese le hicieron un recasking o sea lo pasaron a otra barrica y viene detallado aquí de Francia de la región de Bordeaux bueno es Bordeaux Pomerol y el tipo de uva es Merlot y era un tipo de barrica o sea un tamaño una forma de barrica era un Hawks Head de segundo llenado ¿sí? a ese nivel de detalle y también Scottish Mainland Mainland Organic el tipo de cebada y después sale no me voy a ir con todo ¿eh? no crean que voy a poner todas pero nada más para que sea una idea de la variedad ¿no? me voy a saltar algunos tiene una barrica de Spain Sherry Bot ¿sí? una bota de Jerez de tercer llenado nada más una de esas y también otro tipo de vino que es Polyac Cabernet Sauvignon Frank Merlot y es Hawks Head Second Fill y así también hay muchas barricas de recasking y bueno con eso ya se da una idea viene como la receta ¿por qué la receta? porque te dice cuántas barricas de cada de cada caso ¿no? entonces tú ya te puedes dar una idea de la proporción si viniera el año de destilación de todas podrías hacer un promedio sin problemas ¿sí? hay método matemático para poderlo hacer pero lamentablemente no te permiten este no te permiten declararlo ¿sí? entonces este whisky es muy bueno también por eso lo escogí para este video vamos a servirnos un poco si es que le queda si esta es una botella que compartí en algunas ocasiones con unos amigos y no se ve cuánto líquido queda es 50% alcohol y vamos a probar casi nunca utilizo esta copa está súper bonita es un color súper clarito y aquí ya entramos de lleno al tema de este video ¿sí? que lo que dije anteriormente sirve ahorita van a ver por qué hay tres tipos de maduraciones y voy a empezar con la aditiva la maduración aditiva es aquella es aquella en la que la barrica le provee de notas al destilado que está madurándose en ella ¿sí? ¿qué tipo de propiedades le ofrece la barrica? propiedades de muchos tipos le provee el color le provee también taninos que es como esta astringencia y esta sensación de sequedad que te da en la boca el whisky y le provee también de algunos algunas sustancias que en resumidas cuentas le aportan notas a vainilla notas a especias y notas también dulces o acarameladas ¿sí? y esto no tiene que ver solamente con el tipo de producto que tenía antes la barrica quiero decir oporto bourbon jerez o si era virgen sino que también tiene que ver con las propiedades de la madera como tal ¿sí? la madera como tal tiene sustancias o tiene tiene una una composición natural que ya ya viene así de origen que al al estar en contacto con el whisky le da estas notas como a vainilla como a dulzor taninos ¿sí? y también algunas como notas especiadas ¿no? este sabor como a madera entonces este es el primer tipo de de maduración por eso quise tomar como ejemplo esta botella porque el master blender o el responsable el whisky maker tiene que saber muy bien para seleccionar las barricas que van a componer este whisky todos que cuáles son las barricas que ofrecen más adición al destilado y evidentemente pues van a ser las barricas de primer llenado entonces ellos pueden ir calibrando o pueden ir formulando o sea no es que lo vayan a cocinar ahí mismo ya tienen las barricas ya listas para hacer su mezcla y pueden escoger entre las de primer llenado segundo llenado tercer llenado y con esto ver qué proporción de maduración aditiva quieren para el destilado el otro tipo de maduración es la maduración sustractiva me parece que se traduce así tiene que ver con el quitar cosas del destilado y qué cosas le quieres quitar a un destilado bueno le puedes querer quitar las notas metálicas con las que pues las notas metálicas que tiene el new make que eso evidencia de manera muy muy clara cuando un whisky es muy joven que le puedes querer quitar también pues algunas propiedades químicas que tiene el destilado que lo hacen un poquito como rasposo como no tan suave digamos que esta maduración sustractiva es como pulir el whisky y hacerlo más amable de hecho ese era uno de los objetivos al imponerse como esta ley o esta regulación del whisky en Escocia de que mínimo tenía que ser madurado tres años y un día para que no pegara tan fuerte a a los bebedores de aquellos entonces en el que pues había una sociedad muy descompuesta debido al alcoholismo en Escocia si vean un video que se llama está aquí en cultura del whisky que son como trece datos ya no me acuerdo o veinte datos históricos no está bastante interesante y la maduración sustractiva es muy muy importante de hecho cuando vemos que un whisky tiene diez años o tiene quince años y tiene poco color no significa que no tenga impacto de la madera significa que ese whisky probablemente está compuesto de pues de barricas que tuvieron una interacción más sustractiva con el destilado que aditiva si te puedes dar cuenta a simple vista por el color y haciendo más o menos una relación de la edad del whisky si un whisky tiene mucha edad y tiene poco color probablemente la maduración aditiva es menor en proporción a la sustractiva y cuál es el tercer tipo de maduración la maduración interactiva y la maduración interactiva tiene que ver no tanto con con la madera sino tiene que ver con la situación en la que está el destilado en la barrica a qué me refiero que las barricas no son completamente herméticas si por ejemplo el roble perdón el roble francés es más poroso y qué significa eso pues al final del día se traduce en una mayor interacción del destilado con el oxígeno con el aire está alrededor y por eso puede adquirir algunas notas salinas puede oxidarse de hecho se oxida el destilado en cierta medida y de cierta forma progresiva que le confiere detalles positivos y también hay un tema de evaporación y qué se evapora pues se puede evaporar el agua y se puede evaporar también el alcohol que son dos cosas que tiene el destilado como tal por eso no todas las los single cask tienen exactamente la misma graduación porque pues es un proceso natural no todas las barricas son iguales y dependiendo también de la de la situación geográfica o también del armado de la barrica va a tener diferente graduación alcohólica aunque este aunque es que se puso como el protector de pantalla aunque sea un un mismo almacén un mismo warehouse y sea un pues un mismo un mismo batting no entonces bueno ya explicamos que son estos tres tipos de maduración ahora hay que tomar en cuenta que esto ya se estudió posteriormente cuando el whisky ya se convirtió en toda una industria no en un principio pues evidentemente nada más se dieron cuenta que al poner el whisky en las barricas sabía más rico no pero ahorita ya puede haber un mucho mayor control y un mucho mayor como análisis y proceso de calidad para la creación del whisky y esta parte pues es muy interesante no que quiero que reflexión me gustaría dejar con este video pues el que no podemos juzgar un whisky nada más por su color y que también hay que aceptar hay que tomar en cuenta que ahorita está muy de moda los whisky que tienen una maduración principalmente aditiva en el cual la madera es muy activa y le provee de cualidades al whisky eso es lo que ahorita más le interesa a la gente y es cuando dice este es muy buen whisky porque me llega una bomba de sabor sin embargo y bueno esto anterior pasa principalmente con barricas de primer llenado y que son ex sherry cuando es ex bourbon y es de primer llenado también puede ser muy activo pero es mucho menos que en el caso del jerez y podemos sobre todo cuando hay una combinación de segundo llenado y primer llenado de bourbon y se aprovechan mucho esas barricas de segundo llenado que tienen una maduración sustractiva podemos apreciar con mayor detalle el carácter de destilería y el proceso de fermentación que tuvo el destilado ¿por qué? porque hay diferentes tipos de levadura hay diferentes tiempos de fermentación y todo esto influye en el carácter del destilado entonces yo recomiendo mucho también aprender a apreciar porque hay que aprender a apreciar los whiskies madurados exclusivamente en ex bourbon y que no son que no tienen tanto color que no tienen tanto color hay muchos whiskies de 10 años como el bueno pues ahorita no voy a mencionar para no regarla pero hay muchos whiskies de 10 años 12 años inclusive algunos de 15 años que no tienen tanto color y es importante que si tú ya tienes experiencia con el mundo del whisky y estás metido solamente en el mundo del jerez pues si contemples que hay una fase más que puedes explorar y es el entendimiento de los whiskies ex bourbon detectar esa sutileza y sobre todo alternando y comparando sus variantes de 10 años contra la de 15 años para que puedas tú quitar la influencia de la barrica imaginarte estas notas son un tanto distintas pero estas permanecen y esas notas que permanecen van a ser las que van a darte una mejor idea de cuál es el carácter de destilería porque lamentablemente no podemos probar los new makes a menos de que hagas una visita a la destilería y bueno pues con esto puedes comprender cuál es la esencia de cada una de las destilerías en Escocia espero les haya gustado este vídeo nos vemos para la próxima saludos